Obviamente el título es falso, solo hago este video para explicarles una alegoría al mito de la taberna. Bien, nos explico, la idea es que nosotros vemos algo y creemos que eso es verdad, y podríamos vivir en una mentira. Y cuando alguien trate de sacarnos de la mentira para mostrarnos la verdad, no va a tener forma de explicarlo, ni tampoco nosotros forma de entenderlo. Así que aquí vamos con otro ejemplo. Bueno, imaginemos una situación, en algún planeta lejano, muy lejos de aquí, hay una civilización muy inteligente, pero es ciega. En su evolución nunca se adaptaron a ver la luz. Por otro lado, todo normal, sí, como algunos animales en la tierra, pero de repente nace uno de esa especie con la capacidad de ver la luz, ver los colores, poder ver las formas, poder ver. Entonces, como es lógico, les hablaría a la gente de lo que está viendo, cosas que las mismas ni siquiera podrían imaginar en su vida. Les hablaría de la intensidad de la luz, los colores, las formas de los objetos, la cara de la gente, y cosas que ellos ni siquiera se habrían imaginado. Y absolutamente todos lo techarían de loco, lo encerrarían y le darían pastillas para que se quede ciego. ¿Lo ven? Salir del status quo, o estar encerrados a nuevas cosas que no son imposibles, que no son imposibles de entender. Me recuerda esa película donde una ciega de nacimiento se ponía pupilas nuevas, pero lo que ella no sabía es que el dueño original de esas pupilas tenía el poder de ver a los muertos, por lo que empieza a ver cosas que los demás no, y como ella era ciega de nacimiento no lo sabía. Ahora, aprovecho para contarles un pensamiento que yo tenía cuando era niño. Bueno, todos hemos tenido un pensamiento conspiranoico de niño, al menos mi amigo Navajas dice que creía que era un robot cuando era pequeño, y que su vida era la única que existía. Yo por otro lado creía que todos, todos nosotros, éramos únicos, pero nuestros ojos y nuestros oídos nos hacen ver realidades completamente distintas, así que yo les podía dar un mensaje y escuchar que me respondían algo relacionado, pero ustedes escucharían otro mensaje y responderían otra cosa. Si ese fuese el caso, ni siquiera serían capaces de entender lo que les estoy diciendo. Gracias.